Decenas de antiguos trabajadores de la empresa Abicu han regresado este viernes a las puertas de la factoría para recordar que a día de hoy con la empresa ya devuelta a sus propietarios. Tras levantarse el concurso de acreedores, los obreros siguen sin cobrar el dinero que les adeuda el empresario, mientras otros acreedores y proveedores sí están empezando a cobrar antes que ellos. A este señor le aprobaron el convenio y entonces la jueza levantó el embargo y le devolvió su empresa. Entonces el problema está que no está cumpliendo el convenio, está cumpliendo con los acreedores ordinarios, pero con los trabajadores que tenemos los créditos contra la masa pues no está pagando a nadie y entonces ese es el problema que tenemos. Los obreros se han concentrado en la fábrica porque aseguran que en el interior se estaba desarrollando una reunión de la Junta de Accionistas y querían hacerse presentes. Les deben más de 9 millones de euros en salarios. Y estamos aquí porque hoy había una Junta de Accionistas y queremos hacernos presentes porque claro, es muchísimo dinero el que se debe a los trabajadores y es una de las cosas que tenía que haber cumplido en el primer mes de devolución del convenio. Las deudas en trabajadores deben dar ahora en 9 millones y medio de euros porque los trabajadores en su día el Fogasa nos pagó las cinco nóminas que nos adeudaba la empresa y luego nos pagó una anualidad en junio del 2009, nos pagó una anualidad y eso es parte de la sentencia también, no sé si equivale a un 10 o un 12 por ciento. Entonces ahora a los trabajadores en créditos contra la masa son unos 9 millones y medio, luego el resto pues de lo que ha pagado el Fogasa eso lo tendrá que negociar él con el Fogasa. Abicú todavía no ha reiniciado la producción de pollos a la que se dedicaba, aunque el pasado mes de junio emitió un comunicado asegurando que iba a reanudar la actividad en breve. Nosotros no impedimos y no estamos en contra de que pueda abrir la empresa y crear los puestos de trabajo que quiera, pero que cumpla con su obligación con las sentencias firmes que tenemos los trabajadores. La crisis de Abicú estalló a finales de 2008, cuando la propiedad comenzó a acumular deudas con los obreros, Hacienda, la Seguridad Social y Múltiples Proveedores. En 2008 se decretó la suspensión de pagos, ahora levantada.